Pero vamos a ver, Isabel, ¿me estás diciendo que creéis que en España vamos a acabar como en San Denis, como en los suburbios de Bélgica? Mira, te voy a decir que no creo que se llegue a ese escenario en España. En España lo tenemos mejor. Porque la primera, digamos, la primera... Francia tuvo una oleada de inmigración ilegal desbordada muy grave, muy grande, procedente de un continente con el que no compartía nada. No han sabido gestionar eso, no han sabido integrar eso, esto es evidente yendo a San Denis, igual que en Bélgica. Nosotros no tuvimos ese problema porque nuestra primera oleada viene de Hispanoamérica, eso eran de manos nuestros, ¿no? Idioma, lengua, religión, o sea, lo compartimos prácticamente todo. Pero ahora sí estamos recibiendo esa ola. Y algunos me dicen, ¿qué pasa, que no pueden venir africanos? Claro que pueden venir africanos. ¿Aquí cómo no puede venir un africano? Pero esto hay que tenerlo, hay que controlar la frontera. ¿Quién entra? ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a portar? No, rompo el pasaporte y quiero entrar. ¿Y si vienes de violar niñas? ¿Y si vienes de participar en una guerra? ¿Y si vienes porque acabas de salir de la cárcel, que están las cárceles de Marruecos con un hacinamiento enorme y están soltando presos, que no pueden volver a sus pueblos en Marruecos porque les matan, porque les dan palizas? ¿Y entonces dónde va a ir esa gente? No lo digo yo. El profesor de Fenomenología Criminal, Ricardo Magaz, que es un experto en esto, y él tiene un artículo de hace un mes diciendo cómo en Marruecos están saliendo gente de las cárceles por hacinamiento y algunos de los delitos que han cometido esta gente les impiden volver a su propio pueblo en Marruecos porque saben lo que les va a pasar. ¿Y qué hacen? ¿Venirse a España? Entonces, ¿vamos a llegar a Sendenís? Yo no lo creo, yo creo que en España se reaccionará antes. ¿Vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís? Sí, vamos a llegar a un escenario cercano a Sendenís. Y eso implica, es un escenario el triple de peor de lo que estamos ahora. Pues recordando lo que ocurrió en la final de última que jugó el Real Madrid allí, y aquellas imágenes, mi duda. Hablando de otra parte del libro, vamos a ver este vídeo.